Short Time Spanish, Episode 25 Buenos días a todos. Ya hace más de cinco semanas que estáis esperando un nuevo episodio de Verano Español. Y, finalmente, aquí está. Como siempre, esperamos que os guste y vamos directamente a empezar el episodio. Laura acaba de saber que Ángel es su vecino, el hermano de Estela. Ayona le pregunta a Laura qué está pasando. Pero, Laura, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Has conocido a Teresa antes? Bueno, ha estado en los bacheres un par de veces. So, why do you seem so, so surprised? It's nothing, ma'am. Soy yo. Hola, Estela. Buenas tardes, Ayona. I've got to go and phone your dad. Say hi from me and ask him when he's coming. I will. A ver, ¿tienes algo que contarme, Laura? ¿Qué quieres decir? Bueno, no esperaba que te enamoraras de un chulo como mi hermano. No estoy enamorada. Ya veo, ya veo. Pero, ¿cómo es que soy la última en saberlo? Pensándolo bien, la verdad es que cada vez que ha venido a la panadería, tú no estabas. ¿Y Ramón? Pues no creo que Ángel y Ramón sean uña y carne. No me extraña nada. Pero tú, la linda extranjera que acaba de llegar... ¡Cállate! Pero es un gilipno. Estela, antes de nada es tu hermano, así que no me extraña que yo le mire con mejores ojos que tú. ¿De qué manera? Ya sabes lo que te quiero decir. Ay, sí. Ya veo exactamente lo que quieres decir. Pues yo llevo años viviendo con él y aún no le veo la gracia. Pero sé que a las chicas, pues, les vuelve locas. Bueno, a mí también. Pero, ojo, ¿sabes? ¿Qué? Cuidado con él. Le gustan las aventuras de verano, ¿sabes? Y si no fueras tú su elegida, pues, encontraría otra nena mona. ¿Pero es muy mujeriego? Digamos que ya le tengo calado, así que... Oye, ya no hablemos más de Ángel, ¿vale? Hay otra cosa que te tengo que contar. Como quieras, dime. Pues, ¿sabes que mi padre no puede venir? Sí. Bueno, eso no es exactamente la verdad. Pero... Es un secreto. No le digas nada a mi mamá, por favor. Tranquila, hija. Pero, ¿qué me estás contando? Bueno, ¿sabes que este viernes es el cumple de mi madre, sí? Ya me lo dijiste, sí. Bueno, ella está un poco triste porque mi padre no puede venir. Pero, en realidad, sí que va a venir. Ay, pero qué complicado. O sea, que tu padre va a venir y tu madre no sabe nada. Ha estado en el clavo. ¡Por fin! ¿Quieres que te ayude con algo? ¿Podríamos montar una fiesta sorpresa? Efectivamente. Quizás para este viernes, ¿no? ¿Y cuándo llega tu padre? Pues, en principio, mañana por la tarde. Podría preguntarle a mi mamá que vaya por él al aeropuerto, si quieres. Pues, pregúntaselo. Pero la verdad es que probablemente vendrá en taxi. No es tan lejos. Vale, se lo preguntaré. A ver si puede ayudar. Pero me parece que trabaja mañana. No estoy segura. Pero, menuda sorpresa que viene tu papi. Sí, tengo ganas de verle, la verdad. Hay una cosa más antes de que me olvide. Cuéntame. Pues, ya te he hablado de Fiona, mi amiga. Ella llega la semana que viene. ¡Qué bien! Tengo ganas de conocerla. Una cosa, ¿hace cuánto que estáis aquí? Pues, ya hace algunas semanas, ¿no? ¿Ya estás harta de nosotros? ¡No seas tonta! Solo quería saber, ¿hasta cuándo os quedáis? Pues, volveremos a Escocia a mediados de agosto. ¡Tan temprano! Sí, en Escocia empezamos el instituto a finales de agosto. ¡Qué mala suerte! Sí, lo sé. Bueno, pues, por lo menos... Aún tenemos dos semanas, ¿no? Sí, y tenemos que disfrutar de cada minuto. Oye, que vuelve mi madre. No digas nada de lo de mi padre. Tranquila. No digo ni pío. Hola, mamá. ¿Qué se cuenta papá? ¿Cuándo va a venir? I think you've just asked me when your dad is coming, and unfortunately the answer is that he still doesn't know. Why can't he take some time off? There's some big job on, and everyone is on holiday, so he's had to deal with it. ¿Qué pasa? Tiene que trabajar. Bueno, por lo menos eso es lo que le dice a mi madre. Pero cuidado, ¿eh? Está bien. No se entera. Bueno, espero que no se entere. Oh, I don't know. Anyway, listen. The plumber is coming in the morning. Thank goodness the women in the office spoke English. But I don't think the plumber speaks English, so I'll need to write down some phrases. Oye, tengo que volver, que mi madre no quería que tardara mucho. Así que solo has venido para saber lo que yo pensaba de tu hermano, ¿no? Claro, hija. Pero ya me voy. Nos vemos mañana. Te acompaño. No tienes por qué acompañarme. Ángel ya se ha ido. No es por eso que te iba a acompañar. Pero si vas a ser así, vas sola. Buenas noches. Que tengas dulces sueños. Vete ya. Oh, is that your office, Stella? Buenas noches. Ok, so what do you want me to help you with, mom? El fontanero acaba de llegar. Ayuna le abre la puerta. Buenos días, señora. Soy Manuel Velasco. En la oficina me han dicho que tenía un problema con el grifo. Ah, the plumber. Hello. Buenos días. Pase, pase. ¿Es usted inglesa? No, soy escocesa. Solo hablo un poco de español. No se preocupe, señora. No creo que sea un gran problema. ¿Dónde está la cocina? Ah, a la cocina. Sí, por aquí. A ver. Es un grifo bastante viejo. No sé si tengo las arandelas del tamaño correcto. ¿Lleva mucho tiempo goteando? ¿Goteos? Sí, muchos goteos. Bueno, tendré que volver mañana con el otro tipo de arandelas. Ay, lo siento. No entiendo. ¿Arandela? ¿Para el grifo? No hablo muy bien el español. No entiendo arandela. Arandela. Venga por aquí para que le enseñe. Esta es una arandela. Yo tengo estas arandelas, pero no son las mismas. Son demasiado pequeñas. Mira, vuelvo mañana. Mañana. You're coming back tomorrow. Efectivamente. Usted entiende muy bien el español, ¿no? Muchas gracias, señor. Si hablara yo inglés, ¿cómo usted habla español? If you spoke English like I speak Spanish, oh, don't be silly. I'm not silly. De verdad, su español es impresionante, señora. Y tengo que decir que tiene usted una casa preciosa. Es la casa de tía Julia. Estas fotos son de tía Julia. Qué bien. ¿Y esta foto aquí es una foto de usted con su hermana? Esta es mi hija, Laura. ¿Su hija? Que no. No puede ser. Parecen ustedes hermanas. Oh, no. Es mi hija. Ah, mi hija. I think that's Laura now. Ahí la dejo hablar con ella. Voy a comprobar los otros grifos de la casa. ¿El baño está arriba? Eh, sí. Muy bien. ¡Sorpresa! Antonio. Hola, cariño. ¿Cómo estás? But I thought you couldn't come. I thought you had to work. Ah, that was my little secret. It's so good to see you. Y a ti también. You too, cariño. Laura's going to be so surprised to see you. Well, the thing is, she knows I'm coming. What? I thought Laura was working. She is. That's the... Buenos días. Pero, ¿esto qué es? ¿Quién es este? Ya está, ya me voy. Nos vemos mañana, entonces. Pero, ¿qué puñetas está haciendo este hombre aquí, en mi casa? Antonio. ¿Y para qué va a volver mañana? Bueno, otro episodio de Verano Español. Y, en este episodio, creo que Antonio lo ha entendido mal. I think possibly Antonio has got the wrong end of the stick here with the fontanero, who has been helping Iona fix the grifo que está goteando. Now, as usual, we would suggest that you listen again to see if you can understand a little more of the episode of Verano Español if you've not understood it all first time. But to help you understand it, I've got some questions. And we're going to work through these questions together to see if you can answer them en español, claro. Entonces, pregunta número uno. ¿Qué acaba de pasar al principio de este episodio? So, the question means, what has just happened? Acabar de hacer algo. What has just happened? Al principio, at the beginning, de este episodio, of this episode. So, let's imagine we want to say that Laura has just realized. Now, we know what. To realize is, it's to give oneself account of something. So, Laura acaba de darse cuenta. Laura acaba de darse cuenta. And what has she realized? Well, she's realized that the boy that she likes is her neighbor. Laura acaba de darse cuenta de que... Laura acaba de darse cuenta de que... Laura acaba de darse cuenta de que... The boy that she likes... El chico que le gusta... So, we have to turn that around. El chico que le gusta... The boy which to her pleases. El chico que le gusta... Is her neighbor. Es su vecino. Es su vecino. Laura acaba de darse cuenta de que... El chico que le gusta... El chico que le gusta... Es su vecino. And... Iona doesn't understand what has happened. So, Iona doesn't understand. Y Iona no entiende... What has happened. In Spanish, we have to change that to be... That which has happened. Lo que ha pasado. So, the whole thing... Laura has just realized... That the boy that she likes... Is her neighbor. And Iona doesn't understand... What has happened. Laura acaba de darse cuenta... De que el chico que le gusta... Es su vecino. Y Iona no entiende lo que ha pasado. Ok. Número dos. La pregunta es así. ¿Por qué llega Estela? So, the question is, of course... Why does Estela arrive? Let's imagine her answer was as follows. According to Laura... Estela wants to know... What Laura thinks of her brother. Now, the word for... According to someone... Is... Según. Según. So, according to Laura... Estela wants to know... Según Laura... Estela quiere saber... Estela quiere saber... So, Estela wants to know... Estela wants to know... What Laura thinks of her brother. So, this has to be... That which Laura thinks of her brother. So, según Laura... So, según Laura... Estela quiere saber... Lo que Laura piensa... De su hermano. Or, alternatively... Estela quiere saber... Lo que piensa Laura... De su hermano. Now, there is a little complication here... And that is the use of... Su hermano. If we didn't know the context... Then, su hermano... Could mean here... Laura's brother... Or, Estela's brother. Según Laura... Estela quiere saber... Lo que Laura piensa... De su hermano. Because we're just saying... Her brother. So, there is an element... Of doubt here... And we could solve it... By saying... Estela quiere saber... Lo que Laura piensa... Del hermano de Estela. It does sound... A little clumsy... A little awkward... Like that. So, probably best... Just to stick to... Según Laura... Estela quiere saber... Lo que Laura piensa... De su hermano. Ok, número tres. ¿Qué dice Estela... De su hermano? So, what does Estela say... About her brother? Ok, let's take this... Step by step. Estela thinks... That her brother... Is very much... A womanizer. Ok, there was a word... In the conversation... In the episode... Of Verano Español... That was... The word that's used... For a womanizer. Now, in English... We actually use a noun... A womanizer. But in Spanish... The word is an adjective... Mujeriego. So, you can describe someone as... Muy mujeriego. So, Estela thinks... That her brother... Is... A very womanizing... Boy. If you like... Estela piensa... Que su hermano... Es muy mujeriego. And she tells Laura... To be careful with him. So, she tells Laura... We would be better... To use a double object here... So, le dice a Laura... She tells Laura... To be careful... Now, you'll remember... Last time... We talked about... Telling someone to do something... The second verb... Has to go into the subjunctive... Le dice a Laura... Que tenga... Cuidado... Tener cuidado... To be careful... Le dice a Laura... Que tenga... Cuidado... So, she tells Laura... To be careful... With him... Le dice a Laura... Que tenga... Cuidado... Con él... Because he will fall in love... With the next pretty foreigner... Who arrives... In the village... Now, this is quite tricky... Because he will fall in love... Porque... Él... Se enamorará... To fall in love... Enamorarse... Enamorará... Él se enamorará... De la próxima... Linda extranjera... So... He will fall in love... With the next... Pretty foreigner... Who arrives... In the town... Now, are we 100% sure... That this person... Will arrive or not? No... In which case... We need to make sure then... We're using the subjunctive... La próxima linda extranjera... Que llegue... Al pueblo... Who arrives... In the town... With arrive... There's movement involved... Therefore, it's... Al pueblo... So let's run through this again... Estela thinks... That her brother... Is very... Womanizing... Estela piensa... Que su hermano... Es muy mujeriego... And she tells Laura... To be careful with him... Because he will fall in love... With the next... Pretty foreigner... Who arrives... In the village... Porque se enamorará... De la próxima linda extranjera... Que llegue al pueblo... Okay... Pregunta número cuatro... Antonio viene o no viene? So we're asking here... Is Antonio coming or not? So... Let's answer this... Antonio has told Iona... That he can't come... Because of his work... That he can't come... Because of his work... Que no puede venir... Que no puede venir... Because of his work... Por su trabajo... Por su trabajo... Por... Is used in this sense... Through... Or because of... Por su trabajo... However... Laura knows... That he will arrive... Tomorrow... Sin embargo... Laura sabe... Que llegará... Mañana... So Laura knows... That he will arrive... Future tense... Llegará... Mañana... And it will be... A surprise... For Iona's birthday... So it will be a surprise... ¿Será una sorpresa... For the birthday of Iona... For Iona's birthday... Para el cumpleaños... De Iona... In the conversation... In verano español... We used... Cumple... A shortened version... Of cumpleaños... Bueno... Pregunta... Número... Cinco... ¿Cuál es el problema... Con el grifo? ¿Y por qué... Tiene que volver mañana... El fontanero? So we're asking here... ¿Cuál es el problema... Con el grifo? What is the problem... With the tap? ¿Por qué... Tiene que volver mañana... El fontanero? Why does the fontanero... The plumber... Have to return tomorrow... Have to return tomorrow... So... We could say... The plumber... Has to return tomorrow... El fontanero... Tiene que volver mañana... Because he doesn't have the washers... Of the correct size... The washers are las arandelas... He mentioned arandela a few times... Las arandelas... He doesn't have the arandelas... Of the correct size... El fontanero... Tiene que volver mañana... Porque... No tiene... Las arandelas... Del tamaño correcto... He doesn't have the arandelas... Del tamaño correcto... Of the correct size... Y finalmente... Número 6... ¿Por qué... Está sorprendido... Antonio... Al entrar... En la casa... So the question means... ¿Por qué está sorprendido... Antonio? Why is Antonio... Surprised... Al entrar... En la casa... On... Entering the house... Al entrar... En la casa... So the answer here would be... Antonio... Sees the plumber... And he doesn't know... What this man is doing... In his house... So... Antonio... Sees the plumber... Antonio... Me... Al fontanero... Now remember... It's... Al... Fontanero... Because... There's a personal... A here... Antonio... Me... Al fontanero... And he doesn't know... What this man is doing... In his house... Y... No sabe... ¿Qué... Está haciendo este hombre... En su casa... En su casa... So he doesn't know... What this man is doing... In his house... No sabe... Qué está haciendo este hombre... En su casa... We could equally have said here... Y no sabe... Lo que está haciendo este hombre... En su casa... And he doesn't know... That which this man is doing... In his house... Now remember... That if you say... No sabe... Qué... Está haciendo este hombre... En su casa... Then... Qué... Would have to have... An accent on it... Because it's almost like... Reporting the speech... Of Antonio... ¿Qué está haciendo este hombre... En mi casa... Qué... Obviously here... Would have an accent... Because it's a question... So when we're reporting the speech... We also have to put an accent... If we're reporting it directly... With the... Qué... However... If we say... No sabe... Lo... Que está haciendo este hombre... En su casa... Then we don't have to put... An accent on... Qué... Because... Here... Lo que... Replaces the... Qué... Now... Again... This has been quite a long episode... Of Showtime Spanish... Because we've gone through... What's happened in Menano Español... In quite some detail... I'm not going to go through... Too much of the language covered... There's plenty of information... In the notes for this week... But I would like to mention... A couple of things... First of all... Some things that we've come across... In previous lessons... That you've probably heard... In this episode... The first of these... Was when... Estela... Offered to suggest to her mother... That she goes to pick up... Or to fetch... Antonio... At the airport... And she used... Ir a por... She said... Podría preguntarle... A mi mamá... Que vaya a por él... I could ask my mom... To go and fetch him... Podría preguntarle... A mi mamá... Que vaya a por él... Al aeropuerto... Now... When Laura heard this... She said... Ask her... Go ahead and ask her... And she used the fact... That you have to combine... The le... And the lo... Because she's really saying... Ask her it... And in Spanish... When you say... Ask... To someone... It... You have to combine... The le... And the lo... And you have to make it into... Se lo... Pregúntaselo... Ask her... Estela replied... By saying... Se lo preguntaré... To her... With se... Replacing le... Lo... It... Preguntaré... I will ask... I'll ask her... Se lo preguntaré... The other thing I wanted to pick up on... Was the use of the subjunctive forms... For the imperative... In the tú form... In the negative... For example... No seas tonto... Don't be silly... No seas tonto... And the other example of this... In the recording... Was... No le digas nada a mi mamá... No le digas nada a mi mamá... Don't say anything to my mother... Or my mum... No le digas nada... So digas... Being the subjunctive... Of decir... But in this case... It's used as the imperative... In the negative... Don't say anything to my mum... No le digas nada a mi mamá... Bueno... Ha sido un episodio... Muy... Pero muy largo... De Showtime Spanish... Esta vez... I hope you've enjoyed... The episode of Verano Español... This time... And you'll have to wait... Until episode 30... To find out what happens... With Antonio... And the plumber... And also with Estela... And Laura... And Ángel... And Ramón... And everyone else... Now... Some parts of the Verano Español... Episode this week... Have been really quite tricky... Particularly the conversation... Between Laura and Estela... If you would like... A complete transcript... Of all the lesson... And several pages of notes... On what we've talked about this time... Along with the Encore podcast... And the Encore notes... Then you can purchase... The Season 2 Premium Pass... For Showtime Spanish... Which gives you the same content... For all 20 episodes... From lessons 21... Through to 40... Obviously... These are published... As we go through each week... But if you sign up now... You'll get access to... All the existing notes... Up to this lesson... And all the new notes... As soon as they become... Available each week... You can find it lots more... At... ShowtimeSpanish.com Bueno, ya está por hoy... That's all for today... Muchas gracias... Como siempre... Y hasta la próxima... Adiós... This podcast was brought to you... By the Radiolingua Network... Find out more... At www.radiolingua.com www.radiolingua.com ��� www.radiolingua.com www.radiolingua.com